Llegué como a mí, siempre me llega cuando la canto. Mil banderas hoy se se odiaron En las calles de mi pueblo Había tristeza y dolor Con hambre y con desconsuelo Miré la televisión Y vi a mi gente muriendo Miré al soldado de hoy, maldito Como agresor de su pueblo ¿Quién les dio la libertad De acabar con nuestro pueblo? Insertaron la traición Son corruptos, son soberbios Algún día pagarán Algún día pagarán La sangre que derramaron En mis hermanos caídos Los que su vida Entregaron Música Hoy hay manchas en la calle que se mezclan con la tierra, que se mezclan con la sangre, con rencor y con miseria. Hermano venezolano, el honor es tu grandeza, defiendes tu democracia, aunque vuelen tus cabezas. Algún día apagarán la sangre que han derramado en mis hermanos caídos, los que en su vida le entregaron. Amor, dedicada a tanta gente que no conocemos y que nos amas, defendiendo la paz. Hermano venezolano, el honor es tu grandeza, defiendes tu democracia, aunque vuelen tus cabezas. La paz es el objetivo, no te quedes ni una duda, defiendesla por favor, ya no importa donde vivas. Ya no importa donde vivas, ya no importa donde vivas. Mil banderas hoy se obviaron en las calles de mi pueblo. Mil banderas hoy se encuentran en las calles de mi pueblo. Mil banderas hoy se encuentran en las calles de mi pueblo. Bueno, espero les guste. Lo maestro hoy se encuentran en las calles de mi pueblo. ¡Gracias! La Francia